Como informamos ayer, cuando se disponían a hacer una grabación para la edición del jueves 6 de abril, una periodista y un camarógrafo de Pacífico Noticias fueron asaltados a mano armada, intimidados con amenazas de muerte y hurtado su equipo de trabajo. Integrantes de la Policía Metropolitana y de sus servicios secretos, alertados por periodistas del noticiero, hicieron pronta presencia en el sitio del asalto y en nuestra sede, situada en el barrio El Limorán, en el sur de Cali, y ofrecieron una investigación eficaz. Hasta el momento, un día después del hecho, no hemos recibido ningún reporte de la policía y tampoco del gobierno municipal responsable administrativo de garantizar la seguridad a todos los caleños, sin distingo de ninguna naturaleza. Reiteramos nuestra preocupación en el sentido de que lo ocurrido ayer puso en grave riesgo la integridad física de nuestros dos reporteros y dejó en evidencia, una vez más, el estado de indefensión en que se encuentran la ciudadanía caleña en general y los periodistas en particular, sometidos todos a una situación de inseguridad y desprotección que alarman. Ya un intento de asalto se había presentado a principios del año en inmediaciones del edificio venezolano al norte de Cali contra un equipo de reporteros del canal multiestatal Telesur, frente al cual no hubo ningún pronunciamiento de las autoridades. Preocupa también que en días recientes, Pacífico Noticias fue objeto del hackeo de su página electrónica, circunstancia que, sumada a lo ocurrido este jueves, nos obliga a lanzar una voz de alerta. Agradecemos las múltiples voces de solidaridad expresadas desde diferentes colectivos y personas a quienes les decimos que seguiremos firmes en el ejercicio del periodismo independiente y alternativo porque el camino de Pacífico Noticias es la verdad.